El conjunto de Pilar empujó César Zayas y va saliendo el equipo pilarense, vuelve a recuperar el conjunto encarnaceno. La pelota de Humberto entregó para Césped, se proyecta Julio, ahí está Césped, cruzó el centro, le pifiano, atención, atropella Servian, está el primero, Servian, gol. Gol, gol, encarnaceno, 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 Juan Marcelo Servian aparece pescando un error defensivo y justamente el jugador más aplicado fue el que falló, el número 4, la proyección, la recuperación primero de Humberto González habilitando a Césped que sacó el centro a media altura, le pifiano los centrales, le sorprende el número 4 que quiere parar esa pelota, le rebotó en la rodilla, anticipa Juan Marcelo Servian, el nuevo marcador, indica ahora encarnación 1, Liga Pilarense 0. Avanza Sabino, le iba a gran jugada, hasta el segundo, golazo, golazo, goooooooool. De Lorenzo García que va saliendo rápido, del rebote le queda Patito Bardún, ya estoy con Arnaldo, Patito González, habilito para Sabino, corrió y alcanzó Sabino, acelera, Sabino le iba, cruzó el centro, arriba Patito, Palomita, gol, 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 gol. En Carnaceno, en Carnaceno, en Carnaceno, en Carnaceno, José Feliciano Verdun Duarte, Patito Verdun de Palomita, Zambulléndose en el charco Del arco del sector oeste Aplica el frentazo Liquida el expediente aquí En el estadio del Capitán Bado De la Ciudad Pilar Arranque del Campeonato Nacional B Etapa de repechajes Estamos atentos señoras y señores Al final del partido, pelota para Patito Verdún Cuarto en camino, dejó en el camino al arquero Cuarto en camino, arco en blanco, Patito Tira en el palo, de no creer De no creer, arco en blanco ¡Gracias!